Música Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de la Cátedra Ciudadana del Ministerio de Educación. Hoy, como cada 30 de junio, celebramos el Día del Maestro. Hoy le traemos una Cátedra Ciudadana dedicada a los maestros. La profe es un adulto que sabe mucho, que nos enseña, que nos ama y también que nos protege. Ellos son nuestros héroes. Son como ángeles de la guarda. Si me enfermo, se preocupan y llaman a mis papás. Los maestros trabajan mucho, siempre están corrigiendo tareas y organizando clases. Su inteligencia la pone al servicio de los demás. Su labor se refleja en la vida cultural, política y social. La educación formal comenzó en Santo Domingo en 1505, con la fundación del Colegio Fray Hernán Suárez en el Convento de los Franciscanos. Los dominicos crearon en 1538 el Colegio Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. El 30 de junio es el Día del Maestro y siempre recordaremos a varios educadores paradigmáticos. Socorro de Rosario Sánchez, hermana de uno de los padres de la patria. Fundó colegios e inició una de las primeras bibliotecas dedicadas para la mujer en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eugenio María de Hostos contribuyó una nueva orientación a la educación dominicana. Aportó su talento y capacidad pedagógica. Él decía, los maestros son el porvenir. Félix Evaristo Mejía, siguió los pasos de Hostos, promovió la escuela laica y positivista. Se opuso a la ocupación militar en 1916 y fue miembro de la Unión Nacionalista. Salomé Ureña tuvo un brillante manejo de las letras. Inspirada en las ideas de Hostos, fundó el Instituto Señoritas en 1881. A partir de 1897 se llamó Instituto Salomé Ureña. La Escuela de Hostos nos legó brillantes maestros que hicieron grandes aportes a la educación dominicana. Ercilia Pepín introdujo el uniforme escolar, los trabajos manuales, el dibujo, el uso de mapas y globos a las clases de geografía. Fue declarada la hija benemérita de Santiago. Anacauna Moscoso fundó el Instituto de Señoritas en San Pedro de Macorís junto a Evangelina Rodríguez Peroso, Rosaura Richez y Ascensión Richez. Rosa Smester nació en Santiago de los Caballeros. Preparó el primer grupo de maestras normales en Monte Cristi. Antera Motta nació en San Francisco de Macorís. Ejercí contribuyó a la fundación del liceo en Puerto Plata. Allí fue presidenta y secretaria del Club de Damas. Creó y presidió la Sociedad Patriótica Rosa Duarte y el Comité de Damas de Nueva York. Abigail Mejía, escritora, educadora, feminista y sufraguista dominicana, fundó la organización Nosotras, dirigida a la formación de mujeres pobres. También fundó el primer movimiento defensor de los derechos de las mujeres en el país, Acción Feminista Dominicana. A mediados del siglo XX, otras personalidades ejercieron un magisterio responsable y cautivador. Entre ellos, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, Aurora Tavares Beliar, Ramón Emilio Jiménez, Zoraida Heredia Viuda Zuncar, Mineta Roques y Belice Prat Ramírez y otros cientos que reafirman y enorgullecen la nacionalidad dominicana. La constitución, en el artículo 63, reconoce la carrera docente como fundamental para el desarrollo de la nación. Como siempre ha dicho, nuestro ministro de Educación, Dr. Roberto Fulcar, Juan Pablo Duarte, es el primer gran maestro de todos sus dominicanos. En esta entrega de Cátedras Ciudadanas, honramos a tantos profesores dominicanos que con su humanista y ardua labor, acompañados de amor y justicia, honran y prestigian a nuestra República Dominicana. No se pierdan las próximas entregas de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. En el Día del Maestro queremos expresarle nuestra admiración y nos despedimos con este poema como una pequeña muestra de agradecimiento. Hoy van estas palabras a esos héroes del trabajo que con amor y ternura van camino a la victoria. Las palabras de un maestro van directo al corazón, nos daña el infinito y motiva la razón. Son ellos nuestros maestros que derrotan la ignorancia, entregándonos su vida, sapiencia y esperanza.